Ayer fueron detenidos, ayer, fueron detenidos toda la junta directiva de la empresa CIGO, una filial de PDVSA en Estados Unidos. Es bueno decir las cosas claramente, porque nuestro presidente, nuestro presidente, esa información llegó y comenzó al presidente le llegó la información. Él mismo ordenó una investigación, él mismo presidente, recibió los avances de toda la investigación y al final de la investigación llegó que esos señores, junta directiva de PDVSA, perdón de CIGO, estaban negociando un financiamiento que ponía a CIGO como prenda. O sea que nosotros íbamos a perder a CIGO en cualquier momento. Lo grave de eso no era que estaban negociando un financiamiento, sino que aquí nadie sabía en Venezuela. Y lo peor de eso es que cuando son detenidos estas personas, escuchen esto, son detenidos, comenzaron a salir los defensores. El primero que llama por ahí es el encargado de negocios de la embajada americana. Llama para exigir, porque de ese grupo cuatro tienen doble nacionalidad, son venezolanos y son norteamericanos. Exigir, porque el senador Ted Cruz en Estados Unidos está reclamando que se han liberado estos señores. ¿Quién se creerá este señor encargado de negocios para venir a exigirle a Venezuela algo? Eso se lo puede hacer a Santos. Y Santos se arrodillará y pedirá perdón un millón de veces. Se lo puede hacer a Kuczynki. Y Kuczynki le lamerá las botas inmediatamente. Pero si viene a hacerlo aquí en Venezuela, le decimos vaya a lavarse, se paltó. Venezuela se respeta, señor encargado de negocios. Saque su garra de aquí de Venezuela. Venezuela no aceptamos, bajo ninguna figura, ningún chantaje de esa naturaleza. Si ellos estaban haciendo negocios para... Ah, ¿quién es Ted Cruz? Es importante. Ted Cruz fue el candidato o precandidato republicano contra Donald Trump. Él perdió con Donald Trump. Pero es el candidato de los Bush para las próximas elecciones en Estados Unidos. O sea, dos y dos son cuatro. Ese financiamiento iba a hacer que nosotros perdiéramos a cinco por la forma como lo estaban haciendo, con unos intereses exorbitantes. ¿Y quién se iba a quedar con esa refinería? Los Bush. Los intereses norteamericanos. Así son ellos. Señor encargado de negocios de Estados Unidos aquí en Venezuela. Respete, para que lo respeten. No sea usted tan falta de respeto. Esto no es una colonia norteamericana. Usted está en una tierra libre. Aquí le voy a decir... ...con Bolívar. Cuando le respondió a aquel señor... ¿Cómo se llama el señor? El señor Irving. ¿Qué le dijo? La mitad de los venezolanos han dejado su vida luchando por la independencia. Y la otra mitad está dispuesta a correr la misma suerte... ...está deseosa de correr la misma suerte de aquellos que cayeron. ...para seguir defendiendo a Venezuela contra quien sea. No le falta respeto a nuestra patria. Si usted quiere se va de aquí de una vez. Aquí no lo queremos. Usted debe saber que aquí no lo queremos. Si usted quiere recoja sus cosas y se va. Y dígale a sus jefes... ...que a los que están presos aquí en Venezuela... ...le vamos a aplicar la ley y las leyes venezolanas... ...lo que está establecido. Y es más... Es más... Es más... Esos señores... ...incurrieron en traición a la patria. Ellos incurrieron en traición a la patria. Porque ellos estaban negociando un bien de todos los venezolanos. Y eso es lo malo de algunos compañeros que los ponen en algunos cargos... ...y creen que el sitio donde lo pusieron es de ellos. Presidente de la empresa tal. Y entonces la empresa es mía y yo hago aquí lo que me dé la gana. No. Eso no es así. Gobernador del estado tal. Este estado es mío. Y yo hago aquí lo que me dé la gana. No es así. No. No puede ser así. No puede ser así. La investigación... ...la dirigió al mismo presidente. Porque apenas le llegó eso... ...el presidente... ...bueno... ...vamos a investigar. Cuatro de los tipos tienen nacionalidad norteamericana... ...y lo habíamos puesto nosotros, ¿vale? Acá va el presidente de nombrar a Jadrúbal Chávez allí... ...al frente de cinco. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué respuesta va a dar el gobierno norteamericano. Que ustedes saben que tiene una guerra contra Venezuela. Y qué vamos a hacer nosotros. Nos quedamos de brazos cruzados. No hacemos nada. No, vale. No, no, no. No. No nos perdonaría ese pueblo. Numeral con Chávez. Yo le garantizo que Hugo Chávez estaría... ...pero él mismo lo hubiera metido preso. Él mismo.